¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Bueno, comenzó, comenzó ya en forma la discusión en el Poder Legislativo porque mediáticamente estaba ya desde hace varios días, varias semanas, pero en el Poder Legislativo como tal arrancó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, lo que tiene que ver con el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Finalmente, ya fue aprobada por esta comisión en donde, bueno, escuchamos diversos puntos de vista al respecto. Y para platicar más sobre esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se encuentra con nosotros y le agradezco encarecidamente que nos acompañe el abogado Federico Anaya, quien saludo con mucho gusto. Federico, ¿cómo estás? Aquí nomás, este, viendo también las noticias, parece que comisión votó y tuvimos, si mal no me acuerdo, veinte o veintidós votos a favor y diecisiete en contra. Así es. Todos los miembros de la comisión estaban presentes, aunque fuera por vía remota, y debatieron por lo que estoy viendo, aunque no he oído el debate, seis largas horas. Así es. Sí, sí, fueron varias horas alrededor de este tema, oye. Un detalle, por lo que la prensa está reportando, se aprobó en lo general y en lo particular, y hubo algunas reservas, pero entiendo que la última versión que tuvimos es la que salió adelante. Yo no soy un fan del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robert, la verdad, este, y de hecho en el, en los debates de los diálogos, un día sí se aventó a decir que los derechos humanos eran menos importantes que la seguridad pública. chécalo, entonces menos sanso y ahora, pero, este, hay una cosa que me parece interesante, y es que, eh, finalmente sí hubo algunas modificaciones. Este, este, la elección no va a ser de un solo jalón toda, y por el otro lado, parece que se está tratando de cuidar la carrera judicial, aunque no estoy seguro cómo vaya a acabar eso al final de cuentas. Este, este, entonces me parece que son avances claros, y creo que de todas maneras todo el mundo iba a estar a de, a disgusto, porque la oposición y, eh, tanto los trabajadores del Poder Judicial como jueces y magistrados, tengo la impresión de que no iban a aceptar nada que no fuera que se retirara la iniciativa. Entonces, este, este, no creo que vaya a bajar la tensión, este, y no sé si tuviste oportunidad de ver a García Soto en, creo que fue el día de hoy, que comparó los diez días que estamos viviendo a partir de hoy con la decena trágica y el golpe de estado de huerta. Ok, bueno, eso me parece que es un despropósito, pero pues hay que estar listos para vivirlo, ¿no? Oye, este punto, querido Federico, eh, ¿qué tanto la discusión en torno a la reforma judicial ha cruzado ya los límites de los argumentos reales, de los argumentos sólidos, y ha caído en la politiquería, incluso mediática? Eh, yo creo que mucho, eh, fíjate, García Soto está comparando el golpe de estado de huerta con, este, la discusión parlamentaria. Eh, esta discusión parlamentaria no es perfecta. Este, este, por ejemplo, yo habría recomendado que de una vez el dictamen incluyera, eh, reformas a la cuestión de fiscalías y a la cuestión de defensoría pública. Eh, ¿por qué no se hizo? Me puedo imaginar, no, no lo sé decir, pero me puedo imaginar el argumento tradicionalista de abogado. La iniciativa no toma en cuenta esos temas, por lo tanto no podemos meterlo. Es un viejo debate entre parlamentaristas, pero pues si el poder soberano es el Congreso, pues por supuesto, y todo mundo está diciendo que hay que meter ese tema, yo digo que sí podrían haberlo hecho. Si lo hubieran hecho, hubieras bajado un poco la atención. Pero del otro lado, el problema es que no había la voluntad de reconocer siquiera la posibilidad de la elección popular. Eh, y por lo tanto, pues, iba a ser un debate sin salida en ese sentido. ¿Qué es lo que está haciendo, en mi opinión, la derecha? Está yéndose a solo retórica y, como decías tú, politiquería. Bueno, es peligroso porque de repente el embajador de Estados Unidos les hace coro. Este, y ahí la respuesta, yo subrayaré lo que dijo Claudia Sheinbaum, pero aparte agregaría otra cosa. La mayor parte de los asuntos que tienen que ver con inversión, este, construcción y consumo, en Estados Unidos lo llevan los estados. Y no los cuarenta y tres estados de la Unión eligen a todos sus jueces. No, eso no es cierto. Pero la tradición de elegir jueces a nivel estatal, incluidos jueces de Suprema Corte, que son por lo menos una veintena de los estados, es una cosa normal. Entonces, pues con el mismo argumento del embajador uno puede decir, pues tampoco ustedes son muy confiables, ¿verdad? Ahora, ¿cómo eliges al juez? Es lo de menos. Y yo creo que esa es la parte que se nos olvidó a todos. Nunca nadie dijo que no, que tú no eres abogado, ¿verdad? No. Porque tienes cara de gente decente. Este, yo soy abogado, pero trato de dejar de serlo. Pero nadie dijo nunca que los candidatos pudieran ser no juez, no abogado. Nadie lo dijo. Este, y podríamos haberlo dicho desde Morena, siguiendo la tradición liberal del siglo XIX. Porque el requisito de la Constitución de 57 para ser votado ministro de la Corte era tener conocimientos jurídicos a juicio del electorado. Entonces, si había un compañero médico que le sabía muy bien a la mediación y en su estado lo veían con cara de que éste podía resolver un asunto, pues a juicio el electorado tenía conocimientos jurídicos, ¿no? Y podía ser ministro de la Corte. No he checado, pero estoy seguro que algunos de los ministros eran muy poco abogados, ¿no? Este, pero nadie propuso eso, porque estamos en el siglo XXI y tristemente los abogados nos han convencido de que necesitamos tener gente que sepa derecho, ¿sí? Y ahí hay un detalle interesante. La propuesta de que sí sean abogados, de que sí se respete la carrera judicial, pasó al dictamen. A veces con un poquito de exageración, incluyendo un promedio de 8 o 9, que es, en mi opinión, un poco ya demasiado, pero está ahí. Y, ojo, eso significa en un país donde solo, ¿qué será? 37% de la población tiene acceso a las universidades y no todos estudian para abogados, pues eso significa que en realidad sí está la puerta muy chiquita. No toda la ciudadanía va a poder postularse para ser juez. Bueno, ahora, pendientes. Muchas organizaciones civiles mencionaron, si vamos a hablar de democracia, ¿por qué no discutimos jurados populares? Este, no en todo, pero hay cosas en que serían muy interesantes. México Evalúa, que puede no ser de nuestro gusto por unos lados, propuso concretamente, cuando la causa sea penal y tenga que ver con corrupción, debería haber jurado popular. Y me parece muy razonable, porque necesita mucha publicidad y mucha participación. Yo agrego otro. Debería haber jurado popular cuando sean delitos que tengan que ver con la libertad de expresión. Por ejemplo, me imagino que tú, Jesús, a ti te gustaría saber qué opina tu comunidad de algo que tú dijiste y ofendió a alguien más. Entonces, te presentan una demanda por daño moral. Pero, quien tiene que decidir si tiene razón tu demandante o tú, no tendría que ser un juez que sabe mucho derecho y que te va a explicar la teoría jurídica civilista y no civilista. Yo creo que sería mejor que fuera la ciudadanía la que escuchó y leyó lo que tú escribiste o lo que tú dijiste. ¿Quién decía? Entonces, ahí debería haber jurado popular. Por cierto, eso que acabo de decir no es idea mía. También lo decían los liberales del 19. Y la otra cosa interesante en términos de democracia es los jueces legos. Hay muchos países en los que tú sientas en un tribunal no a un abogado que se vuelve juez o a una abogada que ahora es la jueza, sino sientas a tres personas. Ojo, en primera instancia, no en apelación. Y de esas tres personas, uno es abogado y otro no es abogado y otro tal vez sí sea abogado. Las combinaciones son dos no abogados con un abogado o viceversa. Pero lo importante de esta conformación de jurados, no, perdón, me corrijo, no son jurados, de tribunales donde tienes tres jueces, es que no todos sean abogados. Que un hijo de vecino pueda dar su opinión en términos de justicia, equidad. Que los abogados del tribunal le tengan que explicar por qué están aplicando la norma, ¿me explico? Y si esto es equitativo o no es equitativo en el caso concreto. Ahora, cuesta más, es un poquito más tardado. Ahora, todo esto se dijo en los diálogos nacionales. Entonces, nadie los ha visto completos. Yo apenas voy a la mitad de mi séptima sesión. Pero el asunto es que sí valieron la pena para los que quieren escuchar. A veces da mucho coraje, pero valieron la pena. Y yo creo que apenas estamos empezando el debate. Habrá que ver qué ocurre. No me gusta que Monreal diga que el mismo día primero de septiembre ya van a aprobar todo. Yo creo que ni tiempo les va a dar. Sí, ¿no? Porque es un poco más complicado que eso. Pero, este, si se aprobara, así como está este dictamen en la siguiente legislatura, en septiembre, de todas maneras faltan todas las leyes, este... Secundarias, ¿no? Y entonces todo lo que te acabo de decir hay que seguirlo discutiendo. Y ojo, lo está discutiendo todo el mundo en todos lados. A mí me tocó ir a siete espacios. Organizados por universidades, por el Instituto de Formación Política de Morena, o por compañeros del barrio. Y en todos lados, con chiquitas y grandes audiencias, había mucho interés en el asunto. Ahora, cada vez que empezaba yo, les preguntaba, ¿y cuánta gente ha tenido la buena o mala suerte de estar ante un tribunal? Y eran poquitos, Jesús. Ahora, todo el mundo opinaba que los jueces son un horror. Entonces yo les preguntaba, ¿y por qué? Si no han ido. Hay mucha mala fama porque los que les ha tocado ir han sufrido mucho. Y entonces se ha socializado la idea de que no tenemos un buen sistema de justicia. Y cuando ves la prensa y los desastres que puede haber, no lo entienden, ¿no? Pero yo ando con esta duda, y eso termino mi rollo. En una de esas, los servicios que le está dando a la sociedad del Poder Judicial, de la Federación y de los Estados, realmente impacta a muy poca gente. Comparado con lo que debería impactar. O sea, el acceso a la justicia es relativamente bajo, porque no tenemos suficientes jueces, porque la gente prefiere darle la vuelta a los tribunales y resolver por otro lado, o de plano no resolver y aguantarse la bronca y a ver qué pasa, ¿no? En otras palabras, es una sociedad todavía muy poco juridicizada. Y este tema que te acabo de decir, ese sí no lo oí en los diálogos nacionales. Entonces, todo mundo está pensando que pasado mañana se va a acabar el mundo, porque estamos en paro judicial. Yo soy un poco más tranquilo porque las cifras que tenemos, encuestas, nos dicen que poca gente acude a los tribunales. Entonces, probablemente no va a tener mucho impacto. Malo sería, y eso lo he repetido varias veces, que se vaya a huelga la Comisión Federal de Electricidad. Sí, claro. Tú y yo no podríamos estar platicando ahorita, ¿verdad? Así de entrada nada más. Oye, querido, ¿por qué genera tanta molestia, incomodidad, debate, la forma de elegir a los jueces, la posible participación de la gente en una votación como tal? ¿Es eso realmente lo que genera la molestia o es el pretexto para no estar de acuerdo con una reforma que de una u otra manera estaría moviendo a un poder que tiene toda su historia sin ser de una forma u otra reformado, limpiado, transparentado? Yo creo que lo más fuerte para la élite pequeña que está en los poderes judiciales es eso que dijiste al fin. Nunca se han transparentado, entonces una elección transparentaría todo. Por ejemplo, ahorita estoy terminando de documentar una cosa. Oyendo a los que platicaron en los diálogos nacionales, de repente había una magistrada muy articulada de apellido Avante. Y yo lo oí, me pareció interesante, tampoco fascinante lo que dijo, pero punto. Y como a los 10 días liberan a Mario Marín y los compañeros de artículo 19, cuando los entrevista Ernesto Ledesma para preguntarles cómo vieron ustedes esta liberación para que se vaya a prisión domiciliaria. El abogado, creo que es Maldonado, pero no me acuerdo ahorita, explica que esta no es la primera vez que el Poder Judicial nos falla. Hace dos, tres años, la magistrada Avante también trató de sacarlo y de repente dijo, no puede ser. Y entonces voy a checar los artículos de este compañero y resulta que sí, es la misma magistrada Avante. Entonces, fíjate, tan no estaba transparente que una magistrada que tuvo una decisión muy controversial, facilitándole la vida a Mario Marín, tres años después, va a los diálogos nacionales y nadie le reclama nada. Ojo, ahora sí que ese es también tache para todos nosotros. O sea, yo la oí y yo no ligué el tema. Entonces, la falta de transparencia les empieza a molestar y una elección transparentaría. Yo, por ejemplo, sí iría a un debate a decir, no votemos por la magistrada Avante porque hizo tal cosa. Entonces, seguramente les molesta. Ojo, también vamos a encontrar jueces y magistrados que han hecho cosas maravillosas. La jueza novena de distrito de Irapuato que acaba de decidir que en México en la Guerra Sucia hubo terrorismo de Estado. Bravo. Lo dije hoy en la mañana con los maxiabogados. Acto de campaña número uno, votemos por esa jueza. Esa tiene que seguir ahí. Y entonces hay que evaluarlos. Pero, te comento para terminar. En Mexicalcingo, en un parquecito diminuto, que Dios es grande, alguien le puso un techo porque nos agarró la lluvia. Había 45 vecinos y vecinas. Algunos de ellos de Morena, otros no, convocados por el Instituto de Formación Política. Y querían oír hablar de varios temas. A mí me tocó hablar de la reforma judicial. Y, impresionante, había tres compañeras, dos mujeres y un hombre, que estaban en contra de elegir a los jueces. Y su argumento era bueno. ¿Y nosotros qué vamos a saber? Entonces, hay una percepción de como ser juez es una cosa muy complicada, ser abogado y aparte de la experiencia de juez. Entonces, los demás no vamos a poder tomar una decisión razonable sobre el asunto. Entonces, se armó un debate muy bueno. Y, ojo, las convencí un poquito, pero no completamente. Porque mi último argumento fue, ya sé que estoy diciendo que nosotros no podríamos elegir peor que los senadores. Pero, ahí hay otro elemento fuerte. La gente cree que esto es tan importante y tan complicado que capaz de que no estamos toda la población lista para discutir. Ahora, mi opinión es que lo que tenemos que hacer es un proceso de discusión sobre el tema más fuerte. Por eso te ponía los ejemplos. La magistrada Avante contra la juez novena de distrito en Irapuato. Soy una mala persona. Ya se me olvidó otra vez su nombre. Me lo dijo David Peña hoy en la mañana. Pero, este, hay que ver qué han decidido. Y yo creo que eso todavía en el debate que va a venir al pleno, ya que el dictamen está aprobado, habría que exigir. Y si no, esa iba a ser en el Senado. Tenemos que ver cómo vamos a hacer. La primera elección va a ser la más bonita de todas, ¿eh? Porque ahí ya hay consenso de que los que están como jueces y magistrados tienen que participar, tienen que tener derecho a participar. Pero entonces, de ellos sí tenemos las sentencias. ¿Me explico? Claro. Y por lo tanto, hay que hacer una discusión. Oiga, usted decidió tal cosa. ¿Por qué? Esas son preguntas válidas en una elección judicial. Y eso no lo hicieron hasta donde sé, aunque no lo conozco con detalle, en Bolivia. En Bolivia como que nada más les presentaron las listas y pues la gente decía pues yo no entiendo. Y entonces hay una alta abstención, voto anulado. O sea, no votan por nadie o lo tachan todo. Y eso es un electorado diciendo, no estoy entendiendo bien de qué quieres que decida. Entonces, hay mucho que discutir. ¿Cómo van a ser las boletas, por ejemplo? ¿Cómo va a ser? La campaña no es con partidos, pero sí necesitamos discutir algo, ¿no? Mi propuesta es discutamos sus fallos. Este, y a ver qué nos dice la contraparte, ¿no? O sea, ¿tú crees que haya una juez que se oponga a la juez novena de distrito de Irapuato diciendo, en la guerra sucia no hubo terrorismo en el Estado? Bueno, como que ahí se haya muy cantado quién gana, ¿verdad? Este, pero, la magistrada Avante, capaz que sí tenía razones para facilitar la vía marina. Sí, ya sé que soy horrible, pero, es un caso un poco menos claro, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahí entramos en otro tema que muy bien le dijiste al principio, que aún y cuando la propia Claudia Sheinbaum se ha manifestado por llevar a cabo esa reforma a las fiscalías como tal y cambiar ciertos puntos de lo que se aprobó con Enrique Peña Nieto en cuestión de controles particularmente y demás, pues a final de cuentas se requiere también renovar lo que es todo lo que es fiscalías, ministerios públicos, todo lo que es la procuración como tal de justicia para poder tener un sistema de justicia que más o menos responda a las necesidades de este país. Oye, yo quería preguntarte, Federico, entonces el mundo no se va a acabar con la reforma judicial, no vamos a entrar a una dictadura, no va a desaparecer el poder judicial, ¿qué dimensión le damos finalmente a toda esta discusión? Mira, no estoy seguro, con mis amigos abogados que sí litigan, ellos sí están así como que ya viendo el precipicio y el infierno, pero ellos son los que llevan casos. Acuérdate, World Justice Project, y creo que es una fuente confiable porque la derecha lo citó una y otra vez en los diálogos, y ya chequeé su reporte y tiene bastante sentido. 70% de los mexicanos y mexicanas cuando tienen una bronca prefieren buscar a alguien que tenga algún tipo de autoridad en su círculo y hablan con la otra parte afectada del conflicto y tratan de llegar a una regla. No acuden con un abogado. 30% sí acuden con un abogado. Ojo, y de ese 30% no todos van a llegar a tribunal. O sea, hay un nivel muy alto de autocomposición. O sea, arreglamos los asuntos para no ir a un pleito. O incluso cuando hay materia penal tú sabes que en muchas ocasiones quienes traen un pleito dicen sí, pero no invitemos al Ministerio Público porque solo se complica todo. En las comunidades indígenas de Chiapas una de las reglas era no invites al Ministerio Público. ¿Sí? Y en Colombia por cierto ahí sí tengo yo datos los pueblos originarios también tenían esta regla de solo en casos donde el asunto rompe de una manera tremenda la comunidad y la comunidad no puede resolverlo el pueblo indígena recurre al Estado Nacional. Y eso fue reconocido como un principio por la Corte por la Sala Constitucional de Colombia diciendo ese es precisamente el ámbito donde está el derecho indígena que es derecho colombiano de acuerdo con la Constitución de Colombia. Entonces si esto es cierto Jesús probablemente no va a haber caos ni colapso. La mayor parte de la sociedad ha vivido más o menos bien no bien más o menos nada más sin jueces y tribunales. Y eso es parte del problema. O sea ¿te acuerdas que en algún momento hace 3, 4 años nos venimos a entrar que el occidente de la Ciudad de México tiene un problemón en términos de sus títulos de propiedad no están actualizados? Es decir hay mucha irregularidad porque no se hicieron el juicio de sucesión se murió la viejita el viejito y los hijos sobreveros no recibieron y precisamente eso le permite a los cárteles inmobiliarios hacer trances. Bueno en los 1990s en San Cristóbal de las Casas 95% de la propiedad urbana no tenía escritura al día. Bueno eso ya es demasiado eso no lo puede aguantar una sociedad sin que haya problemas graves. ¿Qué nos está diciendo este paro? Si te fijas no se está incendiando nada nos está diciendo que tienen poco impacto social esa es mi opinión pero que tengan tampoco impacto social también es una mala noticia porque todo eso significa que no estamos acudiendo a los tribunales porque no hay suficientes tribunales y porque no les tenemos confianza. Tendrías que es un círculo que precisamente se resuelve poniendo a discusión todo ¿no? ahora para discutirlo bien a la derecha no le gusta el modo obradorista que es agarrar el plato y aventarlo al piso que se parta y dice ahora armemos el rompecabezas otra vez sí eso no es un poco brusco lo entiendo pero creo que nos ha hecho el presidente un muy buen servicio ahora ver en qué terminamos poder judicial fiscalías de censurías y aunque usted no lo crea colegiación de los abogados este un amigo que está completamente a derechas pero es un liberal de esos del siglo diecinueve ¿verdad? me decía el otro día ¿por qué el gran abogado de la derecha tiene que tener solamente sus grandes clientes que le pagan millones de pesos? si quiere tener ese privilegio tiene que tener X cantidad de casos de gente de las demás clases sociales que no tienen acceso a un abogado pues con la misma calidad tiene que atender a esos casos si quiere que nosotros como sociedad le autoricemos a ofrecer sus servicios a los millonetas soy radical ¿verdad? pero es mi amigo liberal puro centro derecha derechas a veces es razonable y si hicieras eso pues con un poco de suerte tenemos más defensores de oficio ¿no? claro mi querido Federico Anaya yo siempre encantado de que nos visites aquí en la comunidad y aprender de ti en este tipo de temas oye un placer y perdón por los rollos compañero que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias por ver el video